Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl es de esas cintas que nos acompañaron cuando niños. En aquella época no rebuscábamos en la lógica de la trama, ni la complejidad de los personajes no estábamos de criticones. Aunque esta sí tenía un mensaje detrás. Si deseas algo con todo tu corazón puede volverse realidad. Sé que las personas se van a suscribir. Yo quiero una gallina. Aquí seguimos. 346 horas consecutivas. Y ya llegamos. ¿Qué tal mis bros? ¿Todo bien? Yo soy Dreider Reptil, el Rey Iguana. Y en este video les contaré la historia de Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl. La historia comenzó con el relato de una familia. El padre estudiaba los tiburones blancos. Por lo que decidió llamar a su hijo Sharkboy. Él también amaba a esas criaturas. Inesperadamente un día una tormenta inusual. Desconocida. Los separó. El pequeño quedó a la deriva, bajo la protección de los tiburones que solía cuidar. Con el pasar del tiempo Sharkboy adoptó sus costumbres. Incluso consiguió algunas de sus características físicas. Max, el soñador de esta historia, pudo conocerlo muchos años después mientras pescaba en el muelle. Luego lo llevó a casa. Sus padres ni siquiera lo vieron entrar por estar discutiendo. Allí Tiburón Zing le contó sobre sus aventuras en otros planetas. Y que estaba de regreso en la tierra para buscar a su padre. No pasó mucho hasta que una luminosa niña apareció. Lavagirl. Ella necesitaba a su compañero para atender una crisis en el planeta Drul. Pidieron la ayuda de Max. Pero él les dijo... Deja de decir sandeces. Mentira, no dijo eso. Pero él les dijo... Tengo escuela mañana. Desde aquel entonces, el soñador no los había vuelto a ver. Sí, 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 todo bonito, todo bonito. Pero nadie le creyó en la escuela. Bueno, tal vez su compañera Marisa sí. Pero definitivamente su archienemigo la ilusnó. Ya que no dejaba de mofarse de su relato. Al finalizar la clase, su profesor, el señor Electricidad, los reunió para hablar. Llamó la atención al mequetrefe burlón. Y a Max aconsejó amablemente desprenderse de sus sueños. Conseguir amigos reales. Él no pensaba hacerlo. Los guardaría en su libreta para siempre. Por desgracia, a la salida lo esperaba Linus. Y aunque hizo todo lo posible, perdió su cuaderno. Aquella noche, una voz se manifestó en sus sueños. Mátalos a todos. Mátalos a todos. Mátalos a todos. Eran las 4 de la madrugada cuando vio las huellas de Sharkboy y Lavagirl por la casa. Sus padres, que estaban muy despiertos a esa hora por alguna razón que no entiendo, lo mandaron a dormir otra vez. Max soñaba y deseaba con todo su corazón ir hacia una tierra lejana volando en un tiburón. Más tarde tuvo una charla desmotivadora con sus papás. Pues su padre era un escritor desempleado con mucha desesperanza adentro. Y su madre, una oficinista con sueños abandonados. En fin, ya en clases, el soñador consiguió que le devolvieran su libreta. Y tomó represalias tras ver que había sido arruinada a propósito. El profesor, agotado de paciencia, intentó calmarlos mientras que una gran tormenta comenzaba a caer en la zona. De pronto, Sharkboy y Lavagirl irrumpieron en el aula para llevárselo al planeta Drool. Ya que él era el creador de su realidad. El único soñador capaz de ayudarlos. Ah, y la libreta se quedó de nuevo con Linus. De esta manera, los tres viajaron hacia su destino. Una vez en el lugar, los superhéroes se llevaron la sorpresa de que Max no podía reconocer nada. Tampoco tenía la capacidad ilimitada de crear. Era muy lamentable, pues el planeta Drool se encontraba en agonía. Una autodestrucción masiva se llevaría a cabo dentro de 45 minutos. No habían ido a la Tierra para salvarlo, sino para que él lo salvara. Las personalidades de Sharkboy y Lavagirl eran muy distintas. Aunque su esencia noble y buena, se la debían a Max. Como sea, de inmediato elaboraron un plan para detener la catástrofe. Los chivolos se dirigieron a los dominios del señor eléctrico. Él empleaba dinámicas interminables para que los soñadores nunca pudieran descansar. Antiguamente la montaña era la fuente de energía del planeta. Pero ahora solo causaba mucho más oscuridad. Durante el enfrentamiento, lamentablemente, se vieron envueltos en serios problemas cuando Max no logró liberar su poder. Y fueron enviados al cementerio de sueños. Sharkboy y Lavagirl se sentían apenados. Ella, sobre todo, deseaba saber más sobre su identidad y propósito. Más adelante, gracias a que Max reconoció al viejo Tobor en pleno cementerio, un juguete incompleto y sueño abandonado, consiguieron una pista para ir a la tierra de leche y galletas, donde podría finalmente dejar fluir su creatividad. Este lugar era custodiado por gigantes comedulces, la representación de cómo él deseaba ver a sus padres. Lavagirl le explicó que muchos sueños no se convierten en realidad solo pensando en ellos. Debes hacer algo al respecto para que se cumplan. Por otro lado, el señor eléctrico, bajo las órdenes de su jefe, acudió en persona con sus abuesos para impedir que Max sueñe. Cosa que ya había comenzado a hacer y estaba funcionando. Sin embargo, aún era inconsistente. Ni siquiera las habilidades de Sharkboy funcionaron del todo. Tras huir bajando el río, llegaron al castillo de la princesa de hielo, enemiga por naturaleza de Lavagirl. Dicen que es la niña más hermosa del planeta. Por desgracia, habían caído directo en la trampa del señor eléctrico, quien enseguida los llevó hacia el malvado nuevo gobernador, Minus. Él tenía su preciada libreta de sueños e iba a sumergir el planeta en miedo absoluto mediante sus pesadillas. Más tarde, los chicos lograron escapar de su jaula gracias al instinto de Sharkboy y recuperar su cuaderno de forma sencilla. Max entonces pudo recordar más. El padre del tiburoncín aún seguía vivo en las profundidades del mar, en un submarino. Pero cuando quiso leer sobre su compañera, las hojas fueron quemadas accidentalmente por ella misma en un arrebato de emoción. La niña no comprendía por qué la había imaginado así, como un arma de destrucción. En fin, viendo que ya se agotaba el tiempo, los niños decidieron regresar al castillo de hielo, para conseguir así el corazón de cristal e intentar detener el apocalipsis. Pero no salió bien que digamos. Cuando por fin conocieron a la princesa de hielo y convencerla de sus nobles intenciones, Max obtuvo el sagrado amuleto. Aunque en el momento decisivo, no pudo emplearlo al no ser el portador. Seguido, llegó una gran tragedia. Sharkboy traicionado por sus instintos, cayó otra vez en una trampa del señor eléctrico. Lavagirl se lanzó sin dudar para salvarlo. Fue consciente por su condición de que podría morir. Y bueno, se murió. No te aferres a lo absurdo. Porque los consejos del reaparecido Tobor hicieron entender a Max que los sueños no debían ser egoístas, sino generosos. El soñador entonces ordenó a Sharkboy dirigirse al volcán para devolver la luz a su compañera. Y así fue. Lavagirl más empoderada que nunca despejó la oscuridad del planeta al tiempo que Max recuperaba su capacidad de soñar despierto, descongelando los mares de paso. Luego fue a confrontar a Minus y a sus pesadillas. Porque incluso un niño rata como él podía ser un héroe. ¡Dale! Yo quiero un héroe Esperaré por un héroe hasta la noche Y veloz a cuara demostrando en batalla fialdad Yo quiero un héroe Esperaré por un héroe hasta que el día llegue Tienes miedo de mí, ¿cierto? Te tenía miedo Podemos crear un sueño mejor que este Un mundo mejor ¿No lo ves? Bueno, más que una batalla lo convirtió al cristianismo No aplastes los sueños de los demás, Linus Porque aplastarás los tuyos ¡Alla! Como sea Linus y Max, ahora amigos, planeaban devolver la prosperidad a Drool La niña regiría el mundo de la lava mientras que Sharkboy buscaría a su padre Bono extra para él, se ganó el corazón de su compañera Win-win para Tiburoncín Sin embargo, el señor eléctrico no pensaba acatar esas órdenes Por lo que fue hacia la tierra para destruir al verdadero soñador Quien al parecer estaba durmiendo en medio de la tempestad Los padres de Max, preocupados por él, se vieron atrapados en la tormenta y en aquella circunstancia descubrieron que no deseaban perderse El gran deseo de sus corazones hizo que tantos Sharkboy y Lavagirl aparecieran para rescatarlos Mientras tanto, Max otorgó a su compañera Marisa, la contraparte real de la princesa de hielo, el corazón de cristal Ella tuvo el poder suficiente para eliminar a la última amenaza Finalmente, las cosas mejoraron para todos La familia de Max veía con esperanza el futuro Su profesor y sus compañeros eran más libres para convertir sus sueños en realidad Sharkboy, por su parte, vivía como el rey del océano y buscaba a su padre en aguas iluminadas por el fuego de Lavagirl En donde ella era la reina de la tierra de los volcanes Ambos ya no solían visitar a Max, pero él sí lo hacía a través de sus sueños Curiosidades El proyecto The Adventures of Sharkboy en Lavagirl o Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl en cristiano Fue dirigido y escrito por el cineasta Robert Rodríguez en el 2005 Reconocido por su trabajo en Mini Espías, Sim City y Alita Battle Angel La cinta se terminó de filmar muy rápido debido a la técnica 3D de estudio empleada Y fue el debut cinematográfico de los protagonistas Taylor Lautner y Taylor Dooley Hablando sobre ellos y sus personajes, por un lado, Lautner fue escogido de inmediato para el rol de Sharkboy Debido a su personalidad y principalmente a sus habilidades en artes marciales Dato curioso, irónicamente el muchacho tiene miedo a los tiburones Por otro lado, aparte de Taylor Dooley, otras actrices consideradas para Lavagirl fueron Alexa Vega Quien ya había trabajado con Rodríguez en Mini Espías La mismísima Miley Cyrus y Dakota Fanning Estas dos últimas tuvieron que declinar la oportunidad por motivos de agenda Sobre su doblaje latino, la versión del proyecto más conocida estuvo a cargo de los actores Alejandro Orozco como el soñador Max Me gustaría que pasara algo para que no tuviera que ir a la escuela hoy Abraham Vega Sharkboy Max tiene que soñar que salimos de aquí Así que lo pondré a dormir ahora No Sharkboy Alondra Hidalgo Lavagirl Max es un niño bueno, de lo contrario tú y yo seríamos malos y no lo somos Luis Fernando Orozco como Linus No quiero decepcionarte bobo, pero leí tu libro Y Humberto Vélez en el rol del profesor de electricidad o el señor eléctrico Alguien tiene que levantar los papeles y no va a ser el profesor Recuerda que puedes ser parte de nosotros con dos simples clics Para recibir tu dosis de nostalgia Es super sencillo mi bro Además no olvides de seguirme en mis redes Y que puedes apoyar el contenido mediante nuestro Patreon Por esto y muchas cosas más Gracias Y nada más amigos Dreida Reptil se despide Cambio y fuera Gracias a todos por su apoyo Gracias Mátalos a todos Mátalos a todos Mátalos a todos